¡Hombre, menos mal! ¿Qué forma más jodidamente rara de ponerte el puto jefe? Dios, es súper no habitual nada en absoluto. ¡Uy, qué vida más gratis! ¡Una puerta más y el caldero! El famoso caldero de... ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué? ¿Por qué existe este caldero si no hay que resolver otra vez el... 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 el minijuego? A no ser que luego en el futuro se pueda resolver. He visto la vida esa en el quicio, así que la voy a coger. No veo por qué, ¿no? Las vidas que he cogido durante el minijuego no valen pana. Porque... Las he perdido porque me ha reiniciado esto. Bueno, vamos a abrir la puerta, que ni siquiera hace falta tener 900. Hace falta tener 810. Vale, los inkambongas creo que no son necesarios, menos mal. Hola, cuadro. Que va a ser para abrir esta puerta, vamos. No se ha acabado todavía, estupidoso. Aquí está mi cuadro, rellénalo. Muchos jiggies. Lo hace en completar, sí. Jiggies, tengo todos los que quieras. ¿Cuántos quieres? 27, tomo. Es probable que fueran más o menos. Vale. Me entristece decir que no te servía de nada porque estoy a salvo aquí en lo alto, más o menos. Una traducción un poco... Oh, no. Este caldero está cabreado. Tú... ¿Qué está pasando? ¡Fuuu! ¿Qué olor más desagradable? Ah, visitantes, no sé qué. Me gustan. Me gustan las visitas. A ver. ¿Qué está diciendo el extraño pájaro? Ah, decía que... Que estamos buscando a Gruntilda. Ha dicho algo de su aliento. Seguro... Seguro que sí, sí que lo sé. Grunti es súper fea, no sé qué. Si te puedes hacer de ella, seré libre. Muy bien. No sea... No, no te lo creas tanto, estúpido cosa. No me da tiempo a leer este texto. Va súper rápido. Oh, Dios. Cuando acabe con ellos, tendrás que lavarme la colada. No te preocupes, caldero. Nosotros nos haremos de ella o algo así. Vamos de camino. No hay problema. Salta en mí y te diré para... Te llevaré al cielo, vamos. Ni de coña. Vamos, Kazooie. ¿Cuándo? Ah. Tirando a millas. Grunti tiene el encanto. Sí, bueno. Puedo moverme ya, muchas gracias. Dios, qué feo. Qué puto caldero. ¿Y esto de aquí para qué me sirve? Porque tiene pinta de somos premios por haber completado muchas tonterías. Voy a abrir movidas. O sea, ya que he completado todo esto, quiero abrirlo. Qué me... Dios, qué está pasando aquí. Ah, cuatro necesitaba eso nada más. Uh, rojo. La miel roja no sé yo si va a ser muy buena, pero... La vida la tengo en roja. O sea, eso es vida extra o algo. Tiene que ser un toque más o alguna polleza así. Lo cual está bien. Lo cual está bien. ¿Y lo otro? Ya no me pueden pedir más cosas. Vamos, tengo el 100% básicamente. ¿Qué es eso y por qué lo quiero tanto? Oh, gracias. Es munición. Lo voy a necesitar entonces. Te he dicho que me... Lo que me ha vomitado. Bueno, no sé. Ha sido súper desagradable. Y plumas de invencibilidad al máximo. Muchas gracias. No te voy a decir que no. ¿Vale? No sé... Eh... Me lo estáis escondiendo. 846 que me da. Plumas rojas. Estupendísimo. Voy a tirarle... Le voy a tirar todo. O sea... Le voy a atacar con todo. Cámara, hay algo que me haya saltado. Porque esto pasa muchas veces. Vale. Vámonos. Gracias, cámara. Es que es lo peor que puede pasar. Vamos a saltar al caldero y... Para arriba. Podemos irnos volando en Kazuy. ¿Pero para qué? Vale. No puedo creer que... La pareja de bichos peludos... Hayan llegado aquí arriba. Es súper injusto. Eso me parece a mí. Claro, el estupidoso debe luchar. En esta batalla... Se... Se decidirá tu... Talento y... Cosas. Eh... ¿Cómo vuelo? ¿Cómo puedo volar yo aquí? Un momento, un momento. A ver, vuelo rasante va luego. Un momento. Estoy... Estoy observando el campo de batalla. No, no la mires. No, no. Los huevos. Me han dado huevos. Los tendré que usar. Seguro que tenía que atacarle normal. Bueno, no pasa nada. Tira otro vuelo rasante. Vuelo rasante. Vuelo rasante. Buen trabajo. Buen trabajo con un tilda. Te doy un 8. Otra vez. Eso es. Eso es. Muy bien. A ver, yo te ayudo a arrancar. Ahí. ¿No? Un empujón, ¿no? Oh, oh. Me está disparando. Me está disparando. A cubierto. A ver. A ver. ¿Vuelo rasante otra vez? No. ¿Vas a disparar? Vas a disparar. No, va a volar rasante. Cada dos veces se te estropea. Eso tienes que irte a mirar al taller. La bola esa... Oh, tengo vida doble. Dios, qué cheto. No sé qué me ha dicho. No voy a poder leer lo que me va a decir. Creo que se está cagando en mi madre y en mi abuela a partes iguales. Vamos a dejarlo ahí. Se te ha estropeado otra vez. Más previsible. Oh, Dios. Siempre se me olvida ese ataque. Si me hago invencible cuando vuelo rasante, ¿pasa algo? No. No. Vale. ¿Has escuchado eso? Sí. Bla, bla, bla. Se está riendo de que me ha pegado. Vale. Estaba probando si la invencibilidad funcionaba. No funciona. Pero eso ya lo sé. Ahora lo sé. Ah, es tiempo. Quiero eso, quiero eso, quiero eso. Va a tirarme un hechizo que creo que me va a hacer pupita. Oh, no. Eso tiene auto-aim. Ah, demasiado fácil. No. Creo que debía haberme puesto... Joder. Vale. Me las estoy comiendo todas. Vale. Que corra. Vale. Ya voy a correr. 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 Eso lo has tirado a donde iba a estar. ¿Desde cuándo hace eso? Las inteligencias artificiales. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido del mundo en el que me críe? ¿Donde los enemigos tiraban los ataques a donde estás y no a donde ibas a estar? Que es lo normal. Nadie se molestaba en hacerlo bien. Dios santo, eso es complicado. ¡Los tira random! Le estoy dando demasiado crédito. Lo está tirando super al azar. ¿Debería hacer algo para atacarla mientras está haciendo el mongo? Y este agujero es por donde subió, ¿verdad? ¡No tires! ¡No tires! Cámara, no me ayudas mirando al suelo. Ah, sí. Parándome tampoco. ¿Ya? ¿No? Si estoy parado no hace nada. Vale. Creo que tengo que hacer algo. Y no lo estoy haciendo. Más probablemente tenga que subirme a la plataforma. Ahí al lado suyo. Y pegarle. Porque tiene pinta de que puedo llegar. No me ves. Estoy totalmente inmóvil. A ver, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Dispara. Gracias. ¡Qué cabrona! Sabía lo que iba a hacer. ¡No! No ha sido una buena idea. Tenía que intentarlo. Tenía que subirme a la piedra y tirarle huevos. ¿Ves? Ahora se me ha ocurrido. Voy a recargarme la munición. Tengo varias vidas. No se ha perdido demasiado. Un poco de tiempo. Sí, pero... Plumas rojas no he gastado. Así que vamos para adentro. Vale. Toma dos. Ya hemos recuperado a Tuti. A esta tía la vamos a matar por odio. Por hacernos perder unas cuantas horas de nuestra vida. Sí, que matar y cosas. Muy bien. Ataca. Vamos. Vamos. Eh, que era broma. Vale, venga, venga, venga. ¡Ah! ¡Ah! Si te ríes justo antes de atacar, sé que viene. Entonces, tal vez deberías mejorar eso. ¿Vale? La puta bola de los... Nunca me acuerdo. No me ha dado por suerte, pero... La bola de fuego... A ver, ahora te vas a enfadar y me vas a poner a tirar bolas de fuego, ¿verdad? Pero todavía no. Voy a andar casualmente... Ah, no. Pensaba que podía ir súper lento para esquivarlo. Me está emocionando. Me estoy gustando y ya no puede ser esto. Tenemos que llegar a algún sitio con esto y no estamos llegando a nada. Vale, el tercer golpe. Número mágico. Vas a cambiar la rutina entonces. Muy bien. Buen trabajo. ¿Cuándo tirabas las bolas de fuego otra vez? Mejor no era el tercer golpe todavía. Lo estoy contando mal. No, sí que ha cambiado la rutina. Ahora dura más. Ahora. Bien. Enfadarte me has hecho mucho y esas cosas. Te voy a tirar bolas de fuego y... Te la vas a comer. ¡Ah, no, no, no! El poder de los cojones ese. ¿Cómo se esquivará? Vale. Me estoy acercando tranquilamente. Eh, está extra... No, vale, tirar más. Huevos. Matarla. El huevo contra la bola de fuego. Vamos a ver. Ataque a esquivar. No he esquivado nada en absoluto. Eh, no es justo. No está preparado. Yo me las he comido todas. O sea que... Va a cambiar de zona. O sea, tengo que encontrar alguna forma de esquivar. Sí que tira a donde voy a estar. No. A ver. Estoy cubierto. Esto siempre funciona. No va a funcionar. Ha funcionado. No las tiras tan rápido. Antes no las tirabas tan rápido. Ah. Ah. Tiene rango de explosión. Se ha movido ligeramente. Menos mal que le han dado. ¿Un poco más? ¿Me vas a dejar pegarte un poco más? No. Vas a ser cansina hasta el último día. A ver. Voy a ver cómo tira la ronda rápida y me espero. No. No ha terminado todavía. Le he dado el botón de salto cuando no debía. Vale. Una. Dos. Tres. Y cuatro solo para despistar. Siempre son tres. ¿Por qué quieres jugar a ser diferente? Solo le he dado dos de las veces. Debería darle una tercera. Una. Dos. Tres. Siempre hay que saberse la... ¿Cómo que tres? No me cambies. De repente. Eh. Cago en lío. Voy a tanqueármelo esto. Te machaco ahí con toda la vida. Y ya está. A ver. Venga. Dos. Uh. Eso está cerca. Tres. ¿Por qué solo tres de vez en cuando? A ver. Una. Dos. Tres. Antes han sido cuatro. Cuatro. A lo mejor... ¡Ja! ¿Cómo te odio? No lo sabes tú bien. Me como el ataque, pero muere ya. Dios. Aún te ha quedado un toque, ¿no? No puede ser de otra forma. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Me cuesta bajarme después de tirar... Ni siquiera le he dado. Es que esto es ridículo. O sea, hay que hacerlo justo, justo. Creo que tiene que haber alguna otra forma. Eh, pero no, no. El poder es el... No vale. No vale. Hay vida por aquí. ¡Eh, Banjo! La está volando. Toma esto que me acabo de inventar. Para ser de ayuda. Gracias. Bottles. Hacía años que no te veíamos. ¡Hola! ¡Dios! Es muy grande. No lo sabía que era tan grande. Creo que sí. Se has aprendido a volar en la escuela de brujas. No sé qué más. Creo que tengo que atacarte, ¿no? Los moños que hacían ahí verán más difíciles. Otro. Me está haciendo daño. Eh, no me gusta. ¿Sabes? Deberías parar. Esas cosas. A ver. Interceptación. Se ha parado justo. ¡Eh, eh, eh! Quieto que el barranco no... 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 No es bueno. A ver. Vamos a calcular la hipotenusa. Y como siempre fallamos. No me gusta nada el ataque aéreo. A ver. Vas a pasar por aquí un día de estos. ¿Cómo es... Vamos a ver. Cuando veas a con un Tilda Kazui, le atacas. No pases por el lado. Buen trabajo. Tenía que tener inteligencia artificial a los muñecos de nieve. De verdad. Menos mal que por lo menos no te spamea tanto. ¡Eh! ¡No vale! Ataque esquivar. Me estoy chupando las plumas a un ritmo alarmante. A ver. En picado. ¿Cómo lo he podido... ¿Cómo lo he podido fallar? No lo sé. Estaba súper centrado en mi cámara. En la de Kazui, por lo visto no. Ahora estoy demasiado bajo. Y sin embargo no. ¿Por qué tiras recto cuando le he dado ligeramente hacia abajo? A ver. Ahí mismo. Ahí mismo. Así. Le he pegado por debajo. Y le he pegado por debajo. Tengo un escudo que me acabo de inventar. Es muy injusto y te vas a fastidiar. Me parece muy bien. Se gasta cuando ataca. Y lo he visto según me comía la bola de fuego. Pero solo puedo prestar atención a una cosa a la vez. ¿Qué demonios? No. Oh no. Han salvado a los Jinjos. Podemos ayudar. No, no podéis ayudar. ¿Desde cuándo tus amigos no sé qué mierda se está diciendo? Vale. Creo que tengo que... ¿Tengo que pegarlos? Hubieran sido dos victorias en una. Pegarle a los Jinjos. Tengo que tirarles huevos como siempre. Hostia, la vida. No, Jinjo. Ataca. Ataque Jinjo. O lo que mierda sea que hagas. Corre. Mata. Destruye. Bien. Buen trabajo, Jinjo. Corre, 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 corre. Aquí mismo. No se lo esperará. No estoy, no estoy. Vamos, Jinjo verde. Ah, eh, vida. Fua. Se va al soldado Banjo. No hay nadie aquí. Estupendo. No sé de qué color es. Amarillo, confiaba en ti desde el principio. La verdad es que no. Ahora que está empanada. No, 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 no. Buah. Jinjo. No. A ver. Mirar a los disparos. No dispara. Déjate la bola de fuego. Oh, Dios. Esa vida me va a venir muy bien. Ah. Ya no puedo volar y esas cosas. Vuelvo a la tierra. Más o menos. Vuelvo al suelo. No, no tires bolas de fuego. Odio las bolas de fuego. Ah. Da vueltas en círculo. Se lo esperará. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se esquiva ese ataque? Con invencibilidad, tal vez. Soy el Jinjonator. Activar. Ah, ese tío no puede hacerme daño. Yo ganaré. Me voy a esconder detrás de mi amigo Jinjonator. No, me cubre. Jinjonator es de mentira. Deja de tirar bolas. Jinjonator. Hijo de perra. Despierta. Tío, ¿cómo? Qué mal. Tenía que haber hecho la invencibilidad. Ya lo sé. No es fácil activarlo así en un segundo. Todo tiene una especie de... De light al hacerlo. Y he fallado muchas vidas. En la parte que me tira cuatro ataques. Que no me lo esperaba. O sea, que me daban con área de efecto. Y no podía esquivarlo bien. O sea, que eso. Que he perdido mucha vida tontamente al principio. Y luego estaba más complicado de lo que debería. Tal vez debería haber spameado más la invencibilidad. Nunca aprenderás. Te he ganado ya dos veces y eres un poco tonto. Vale. Primera fase. No pasarnos de listos. Ataque esquivar. Ah, venga. Esquivar otra vez. Muy bien. Au. Mi culo. Bien. No cogerme las bolas de fuego que me tiran nada más que una. Vale, venga. Lo tengo dominado. Sí, mañana sí con AUS. Claro, mañana sí con AUS. Evidentemente. A ver, vale. Solo tiro una bola de fuego. Lo que me jode la bola de fuego es el área de efecto que tienen. Que te dan desde su puto pueblo. Vamos. Ahí estamos. Excelente. Buen trabajo. Lo importante es poder saltarla por encima. Quedaría muy bien. Pero a la vez me va a quitar la vida y yo no quiero. Esas bolas de fuego, macho. Una amargura. Vuelo a la santa. Una última vez. Buen trabajo. Estoy orgulloso por un tilda. Eso no me hace falta. Puedo dejarlo en el suelo porque no se desespaunean. Estupendo. No, no. No me pegues. Vale, sí. Ey, volante de fuego. Ah, no. A esta fase la odio. A ver. Un momento. Un momento. Un momento. Cogiendo posiciones. Ahora tarda más. Luego lo hacía más rápido. Vale. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a anticipar y me voy a poner ya aquí. Y aunque me coma un golpe, tú te vas a joder y yo no. Esta estrategia puede tener hasta sentido. Conozco todos tus movimientos de antebrazo. Oh, mierda. Salvo que no te he dado el último huevo y eso me ha fallado. Y no he contado porque no sé contar. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Efectivo. Odio el ataque de área de efecto de esos putos. Movida. Vale, venga, corre. Corre, Banjo. Este aunque sea me lo tanqueo, pero tú caes. Se ha movido. La muy desgraciada. ¿Te pego suficientes veces? Sí. Bien. Gracias, Kazui. Volar, 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 volar. ¿Dónde está lo de volar? Aquí. A ver si podemos hacer esto hoy. Y no mañana. Bien, en la escoba. Su punto débil. No te pares. Uh, le he dado de folla. La folla está de mi parte. A ver. Vamos a calcular el ángulo. Se va a parar así random. Míralo. No te... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por ahí no es. Tenía que haber cogido más plumas rojas. Que antes no las he recargado. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Esto está... Está controladísimo, como podéis ver. Qué mal se me da lo de volar. O sea, pero fatal. No te pares. Bien. Voy a aprovechar estos momentos musicales para coger plumas rojas. Porque me estoy quedando sin presupuesto. Y otras me voy a mover un poco erráticamente para ver si esquivo las bolas de fuego. Voy a recuperar la vida, aunque pueda también. Vale. ¿Por dónde lo habíamos dejado? Ah, sí. Yo le doy a la X y esto no quiere. Por ahí lo habíamos dejado. No, no, no. Uh, bien, bien, bien. Menos mal que te has parado. Mira que la he rozado, eh. La he rozado. Ah, que caerse volando es difícil. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí estás. Yo sé dónde está, Kazooino. Tenía que coger el único pájaro con mala visión del mundo. Ah, por favor. Tres plumas. Puedo intentar una vez más. Vamos a jugar a no arriesgarnos. Vamos a coger todas las plumas que veamos. Que creo que respawnean, o sea que eso está bien. Porque si no, esto no va a ir a buen puerto. Sabes que me ibas a pegar. Lo estaba esperando, pero me lo he comido. Por no pararme. A ver, 10 plumas. Vamos a redondear. Bien. Estupendo. Han respawneado las que he cogido al principio. O sea que hay infinitas. Vamos a ver si... Una vez... Pero, ¿cómo demonios? Vuela, anda, vuela. Vuela que me tienes contento. Casi me suicido ahí a base de... Tengo tres plumas otra vez. ¿Cómo me las apaño? Así, así me las apaño. Bueno. Esto va a ser... Un éxito absoluto. ¿Cómo no puedo hacer eso? O sea... Mira que antes lo he hecho más fácil. Pégame todo lo que quieras. No pienso parar. Necesito plumas. Esto tiene que acabar hoy. Venga. Pensaba que con 10 tendría. Es evidente que no. Hace que dar vueltas en círculo. Confunde muchísimo a dónde va a tirar las bolas de fuego. Porque intenta tirarlas hacia donde voy a estar. Y entonces piensa que hubiera en línea recta. A ver. Un par más. Unas cuantas más. Ah... No me ataques. Míralo. Las tira... Súper lejos cuando me pongo a hacerle imbécil. Un momento. ¿Respawnean al momento las... Las plumas? Sí. Responen súper rápido. 15% un buen número. A ver. ¿Se ha petado el live stream? No. Yo creo que no. Yo creo que va. Vale. Vamos a ver. Por favor, Gruntilda. Ya sé que somos enemigos y eso. Pero déjate pegar. Gracias. Y ahora que te has quedado para... Voy a aprovechar. No he podido aprovechar. Pero bueno, no pasa nada. Escudo es igual a bueno. Voy a coger la vida que me deja en el suelo. Voy a esperar a que salgan los Power Rangers estos. A ver. Banjo. 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 Esa es la idea. Eso está muy feo. Vale. Me están disparando. A ver. Dispárami. Vale. No esperarme a que pase la animación. Venga. Oh. Me han disparado. He fallado los huevos miserablemente. Vamos a ver. El agujero está ahí. Dispárale. Gracias. Bien. 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 Una victoria más para la democracia. Bien. Todos los Jinjos están en su sitio. Ahora puedo bailar en el sitio. Vamos Banjo. Vamos Banjo. Vamos a ver. Esas caderas. Estupendo. Al suelo otra vez. Hemos vuelto aquí. No ha pasado nada. Vamos. Da vuelta. Ah. Mierda. No ha colado esta vez. Ajaja. Esta vez. Sé lo que hay que hacer. Jinjotronic. Como te llames. Gracias por salir encima mío. Jinjonator. Es el mejor nombre para un ninja del mundo. Bueno. Au. Como Dios se ataque. Tiene agujeros en todos lados. Oye. Pero me está spameando una cosa que no es normal. Me lo he parado por los pelos. Una. Un agujero listo. Hay que hacer cuatro agujeros. Claro. Lo voy a tanquear. Vale. Dejad disparar hacia donde voy a estar. Súper desconcertante. Vale. Creo que este es mi momento. Porque aquí ahora tarda más en hacerlo. Puedo esquivar todo. Bueno. Eso va a ser una... Va a ser asumir demasiado. No me peguen dos toques por el precio de uno. ¿Qué? Estúpida era el efecto de los cojones. Vuela. Kazuy vuela como nunca has volado. Gracias. No. No ponga la cámara en primera persona. Estaba agachado. Y la hostia. La hostia. Voy a tirar huevos. Mirar en primera persona. Es lo que me han pedido que haga. Porque le has dado a la Y. Sí. Junto con el gatillo. Cabrón. Escurriendo el bulto. Estupendo. Estupendito. No puedo tanquearme la última fase. Pensaba que me la tanqueo y ya está. Tengo más de la mitad de la vida. Pues no. Hay que tirar solo en cuatro partes. Que eso lo he descubierto demasiado tarde. Bueno. No puedo pasar esto. Vamos a acelerarlo por lo menos. Ya ni me acuerdo de que iba la primera fase así a esquivar. Por Dios. O sea. Lo tenía en el bote. Y la he cagado por pensar que lo tenía en el bote. Estúpido Jinjonator. No sale nada bueno de los Jinjos. Ha salido nunca. Los Jinjos no son de fiar. Yo pensaba que lo estaba haciendo cojonudamente bien. Vale. He esquivado eso a duras penas. Que las bolas de fuego son un cachondeo. Tengo que acordarme de la estrategia de dar vueltas en el sitio que antes me ha funcionado. O sea. Si lo hubiera pensado con detenimiento. Como odio cuando haces eso. Oye, oye, oye. Que falta de respeto. Estaba corriendo. Pero estaba corriendo en un ángulo malo. Vale. Esa vida la puedo recuperar después. Pero no son dos cachos de vida que me voy a poder dejar en el suelo para asegurar. O sea que un... Está mal hecho ya para empezar. Pero bueno. A ver. Me vas a tirar bolas de fuego. ¿Desde dónde? Ah, bueno, sí. La cosa mágica esta. No, 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 no. Vuelve aquí. Una. Ahora las tiras de una en una. Vale, las rondas van cambiando. Odio que se queden media puta hora el fuego para poder hacerte daño. Corre, 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 corre. ¡Vamos a ver! ¡Agacharse! Y Y no es seguir corriendo. Al suicidio. Quiero hacerlo demasiado rápido. Más de lo que el juego le gusta. Ahora, sin vidas, estupendo. Creo que podría volver atrás y coger una vida. No sé si me habrán... No sé si me habrán vuelto a poner. Pero si puedo hacerlo, lo haré. A ver. ¡Qué ventana era! ¿Dónde estoy? Era más para atrás. Era por aquí. ¡Uh! Aquí está la sala del intercambio. Esto no me había dado cuenta. ¿Tú por qué no te mueres? Te dejaré vivir. ¿Aquí hay algo secreto? A ver, espérate un momento. ¡Tú! Muérete, gracias. Solo para que no moleste. No habrá ninguna vida escondida por aquí, más no creo que haya nada. Supongo que será... A ver, pero había una ventana con una vida en alguna parte, pero se va más atrás. Ahí está. Eso es lo que estaba buscando. No quiero ver el game over. Además, ver el game over ahora sería súper irónico. Porque a Tuti la hemos liberado ya. Por mucho que nos estamos enfrentando a Hera, como no la secuestre otra vez, no tendría mucho sentido el final en el que se transforma en guapa. ¿Y eso? El action en realidad no va a durar más de lo normal. Va a durar dos horas porque... Porque hemos empezado un poco más tarde, porque había problemas al principio. Pero ahora, como va bien... O sea que en realidad hemos empezado más tarde de un punto. Bueno, he vuelto otra vez. Sí, esto no me canso de recibir y de fallar. Pero en mi defensa la última vez, Kazuy se ha suicidado. Yo no quería. Bien. Dios. No hagas eso. Nunca me acuerdo. Dejar la cámara todo lo que pueda. Oh. A ver, cuando me... No, no, no. Siempre salgo corriendo y no tengo que seguir corriendo cuando me tira la bola de fuego. Tengo que esquivar en el momento justo. Te voy a aprender a las malas las rutinas de los jefes. Una vez más, por favor. No, no, no. Ves, si su escoba hubiera sido una, como se llame, 2000, no le dejaría tirar. No me lo esperaba. Me voy a alejar un poqu... Uuuuh. Vale, eso no ha sido una buena idea. Pensaba que ahí no llegaría. Digo, me voy a quedar un poco más lejos para ver si no me da la horia de efecto de cuando está encima, pero no. Salta y esquiva. No, le ha dado el último huevo. Tengo una idea. ¿Se hago así? Si voy como corriendo hacia adelante, ¿lo tirará el huevo mal? No, tira la bola de fuego bien. No me la tiré más hacia adelante. A ver, vale. ¿Cuántos he tirado? Uno. Con calma. Dos. Tres. O sea que lo intento hacer yo mal. Cuatro. Y ahora es la pausa de la hostia. Me estaba anticipando yo a las cosas. Pero ¿cómo fallas eso? Dos. Tres. Es que la física de Theologos parece que está bien alineado, pero es mentira. O sea, me estaba anticipando yo también antes. A ver, ¿a alguno le dará? Menos mal. Joder. ¿Se puede tirar desde aquí? No, no, no cuela. ¡Eh! Sí que cuela. Se puede tirar desde abajo todo este tiempo. Sentía que soy una hostia de la plataforma. Vale, o tal vez no. A lo mejor le he dado de folla. Vale, ahí está la pausa. Uh, qué suerte he tenido ahí. Ahora que está ahí, a lo mejor de aquí abajo puedo. Bien, efectivamente. No está mal volar y fracasar. Esta fase, o sea, ahora... Te pienso dar todas las veces, solo para variar, ¿vale? La otra fue de broma. La coña estuvo bien durante un rato. ¿Qué onda apuntas? A ver, poco a poco. Tranquilidad. A ver, por Dios. Bien. Lo bueno es que cuando le pego se tira como más para arriba y no me hace falta gastar una pluma en volar. Cuando hago esto sí que tengo que gastar una o dos. O tres, incluso. A ver. Oh, no. Vamos a ver, vamos a ver. Tranquilos. Que no cunda el pánico. ¿Por qué le he dado a la Y? He tardado más en hacer el ataque. Vale. Era prácticamente un ataque imposible de fallar. Menos mal que lo has conseguido hacer. Ahí es donde quería atacar, efectivamente. Engaña muchísimo. ¿Hay alguna forma de poner pista en primera persona volando? Para saber dónde demonios está mirando Kazui. Porque es evidente que no mira al mismo sitio donde miro yo. Deslizándose hasta el barranco. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero... ¿Quieres correr? Esas cosas solo me pasan a mí. A nadie más le ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Odio la fase de volar. No... Va como yo creo que va. Entonces... No llegamos a ningún lado nunca. Ahora, sigamos. O sea, no es un jefe... Esa parte no es complicada. De por... De per se. O sea... Es... No consigo volar. Como se supone que hay que volar. Tiene que haber algún truco de que... De que no mira donde crees que mira. Sino que es un poco más a la izquierda. O algo así. Y se podría calcular súper fácil. Pero no le he pillado el truco a volar. Bueno. Es por sobre 200 a vez. Esquivo. Esquivo. Una... Venga, una vez más. Ahora tres veces. Una. Las primeras fases ahora son ridículas. Dos. Ah, solo dos. Creo que no le he dado. Aunque puede ser que sí. No lo sé. No ha salido Kazui. Ha sido raro. Vale. Tres veces. Y la última. Tú misma. O sea, bolas de fuego, macho. Les tengo una manía. Vale, bien. ¿Me ha quitado vida? Creo que... Lo voy a comprobar. No. Ah, sí. Invencibilidad. Ah, esta parte. Joder. Estoy empanado. Dos. Tres. Y cuatro. Que ni siquiera la ha tirado bien. Para asegurar. Corre. Por el amor de Dios. Llega antes que ella por una vez. ¿Qué demonios? He esquivado una vez el daño por hacer una culada. Ah, esa es una nueva información. Odio que no se quite inmediato. No pongas la cámara en primera persona. No vas a buscar una desgracia. Vale. No sé. A veces cuando quiero darle directamente a que tire los huevos. No se termina de quitar del modo de correr. Y ahí es cuando la cago. Me voy saltando a lo guay. ¿Me ha llegado a quitar vida? Voy a suponer que no. A ver, me voy a esperar. Voy a hacerlo a lo super lento. Lento y seguro ha ganado la carrera. A ver. Te ha faltado una por tirar. De gracia. No me tires tres de repente. Y cuatro. Bien. Así sí. Pon los pelos. Es como me gusta. Ah, ¿ya? Vale. Debería coger plumas doradas anticipándome a eso. He perdido un punto de vida. Vale. Voy a cogerlo entonces. Las bolas de fuego tienen más rango de impacto. Lo cual es más cabrón. Pero las bolas de nieve las tiran mucho más rápido. Así que las bolas de nieve son más cabronas. Salvo cuando te tiras las bolas de fuego tan rápido como los muñecos te tiraban las bolas de nieve. A ver, super cerca. Vamos a hacerlo a prueba de tonto. ¿Vale? Te estoy... A ver. No, no corras. No corras. Yo tengo todo el tiempo del mundo. A ver. Te estoy besando la frente. Y consigo fallar. Increíble. Vas a estar ahí. Adivinarlo. Inspiración divina. No me ha fallado todavía. Vas a estar ahí. No, no. Ahí no va a estar. Vale. Me he equivocado yo. Esto a veces es culpa mía. Vas a estar ahí. Casi. Voy a dejar de gastar tontamente. Vamos a darle la hora. Y cuando le demos la hora, sin que se lo espere, pues le atacamos. Así, mejor. Ha tirado... Ha tirado vida. Eso es que ya es la siguiente fase. Vale. Yo me bajo aquí. A ver. A ver. Ahí están, mis queridos amigos. Uno que va. A ver. Otro más. Bien. Ahí me emocionó. Pensaba que no iba a disparar porque estaba ahí el Jinjo atacándole. Pero los Jinjos tardan media hora en atacar. Vale. Esta vez sin prisa, pero sin pausa. Me falta una, esa de ahí. Te he liberado, ¿verdad, Jinjo verde? Pues no sé a qué esperas. Me falta un trozo de vida. Voy a cogerlo. Bien. Vamos a ver. Tengo toda la puta vida y hay dos cosas en el suelo de vida. ¿Cómo fallaré? Da vueltas en círculo. Baila el baile del oso. Ha colado y no sé cómo. No estoy en ninguna parte y estoy en todas a la vez. Vale, bien. La estatua del Jinjo no funcionará. Bla, 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 bla. Au. No, no. Quería moverme un poco antes. Ah. Una. Es inspiración divina. No puedo estar padre. ahora es cuando. Y ahora bailemos todos juntos, el baile de banjo, esquiva las balas y nadie sabe comer. Estupendo, me encanta tu estrategia. Es casi tan buena como si fuera mía. Baila al ritmo del Jinjo. Nunca sabrá dónde estás. Ni siquiera me había dado esa vez. Estupendo, la solución era bailar. Lo sabía desde el principio. Os odio Jinjo a muerte. Ojalá os exterminen a todos. ¡Odios no! Jinjonator nos matará a todos. Es el heraldo de la destrucción del mundo. Tiene tanto poder que puede destruir el escudo de Gruntilda porque no sé si valdrá para otra cosa. ¿Lo podías haber esquivado? O sea, ha marcado el ataque. ¡Repetición! ¡Repetición de la jugada! Desde la izquierda, desde la derecha. No, le está pegando múltiples veces. Vale, creo que no sé qué está diciendo, pero me parece que no le resulta agradable. ¿Te estás pasando? Pero mucho, pero mucho, mucho. O sea... Jinjo... 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 Jinjo Natorade. El último que... No sé qué ha dicho. No me da tiempo a leerlo. No puedo... ¿Por qué estoy encima de ahí? ¡Bien! ¡Una victoria completa! ¡A la primera! Todo ha salido como esperaba cuando esperaba y no a la cuarta o quinta vez. Una buena hostia, sí. Y... ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo puedes hablar después de eso? ¡Ah! ¡Gun! Sí. Ya lo he leído la primera vez. Eso sí que metes tiempo a leerlo. ¡Ah! ¡Pesa demasiado! No es que no te haya matado la hostia. ¿Es que... No puedes levantarlo. ¡Esto no debería ser el destino de Gruntildad! Espero que alguien me rescate, o algo así, creo que ha dicho. Ah... No se ha muerto de la hostia, ni de la Piedra de Después, Se ha muerto De que no puede levantar la roca Me tomas el pelo Y la Batido de chocolate y de frambuesa La sandía La tía con el miniclip Con los melones No puede ser más descarado Yo quiero una de esas Bueno, la tía de los melones también Pero una moto acuática de esas es super guay El puto pirata ¿Por qué? O sea, ¿cuento de qué? Vale Ah, vale Súper gratuito Ah, esto es genial Es verdad, ahora nos podemos relajar ¿Verdad, Tuti? El coque, el coco Caro, no sé qué mierdas he dicho ¿Lo has oído? Soy un héroe Ah, creo que nos ha dicho que somos héroes Oh, sí, supongo que lo sois Bien hecho, Kazuy Estúpido, Gotels No has hecho nada Gracias, gafas Ah, suficiente Creo que se ha metido con él No me da tiempo a leerlo Vamos a ver la puesta de sol Y esas cosas Las gafas molan un huevo Más créditos Dingpot El personaje más importante de la historia Klungo Klungo ni siquiera lo hemos llegado a ver aquí A lo mejor estaba por ahí metido Y no lo hemos perdido La zanahoria era importante ¿A quién se le ocurrió poner los créditos así? Ni siquiera estaban poniendo créditos de verdad abajo Estaban poniendo los enemigos que les faltaba por rellenar No me acordaba de los enemigos del principio La coliflor Sí, más lejos no ha vuelto en todo el juego Estos que ni se mueven Solo sirvían para aprender a hacer un ataque que usamos dos veces más en el juego El esbirro Gruntling Literalmente esbirro de Gruntilda Los masillas con capa Sí, el toro Este tío es invencible O sea, invencible No había nada que podía hacer contra ese Mira cómo hacemos un walker en el sitio Gruntling Muy bien Tenía un nido en el... ¡Licky! Menos mal que me acordé de folla Pues si no, no me paso el juego Vale, cofre Todas las cosas que tengan ojos se merecen un sitio Eso ni siquiera tiene ojos Se merecen sitio en los créditos Por amor de Dios Ha llegado a un punto absurdo esto Vale, sí ¿Puedo pasarlo? Porque antes... Antes lo repetí No puedo pasarlo El juego no me deja pasarlo ¡Eh! La B lo pasa Ah, vale Estupendo Guay Eh... Si a alguien le interesaba mucho No, no iba a ver todos los nombres de todos los enemigos del puñetero juego O sea Me van a poner el nombre del pez ese que está en la pezera en algún momento Ya hay una cosa que esté bien Vale Nos hemos pasado Banjo Kazui No sé si al 100% Probablemente me falte... Si le doy a jugar al juego me pondría el porcentaje Sí No estoy en equipo online No sé por qué Porque... Pero vale No estoy en equipo online No me importa mucho la verdad Eh... ¿Me pone porcentaje? No me pone porcentaje ¿Qué putada? 15 orejas 100 jigsaw 900 notas Supongo Que es el 100% yo No lo sé Si me salta algo A lo mejor hay que conseguir todos los inkambonkans Pero... Ya eso en vídeo o en livestream sobre todo no se va a hacer Así que... Nos vemos entonces los que estén viendo el livestream mañana sábado ¿Vale? Eh... En el livestream del Psycho Knows Esta vez con chat Lo cual va a ser una novedad increíble Y... Y Banjo Kazui se ha terminado Esto es el fin Lástima que terminó Y esas cosas ¿Vale? 900 notas Estoy súper orgulloso Más o menos Eh... El final no está mal Lo que pasa es que... No sé volar No sé volar Pero el baile del oso por lo menos me ha salvado Así que... Hemos terminado Banjo Kazui Mañana el otro livestream Y ya no va a haber más Banjo Kazui Ya anunciaré los próximos livestream Más adelante ¿Vale? Eh... Pero ya sabéis Psiconaus sigue Psiconaus Psiconaus es bueno Ver Psiconaus Psiconaus es bueno Venga Hasta... Luego Cortamos